Lo que es bueno es explicar a la gente algunas obras que ya están adjudicadas y que no la paga la Nación, porque esta obra del Birch, la planta de tratamiento, la pagamos nosotros, es una firma de un agudador, lo más ridículo, lo más estúpido que pueda haber. Estas son de las cosas que yo planteo por qué el 15, si voy o no voy, porque no tiene sentido, qué puede resolver si no es un problema de plata, si ni siquiera tienen la voluntad de un informe legal. Y esto también es para los legisladores nacionales, ambientalistas que tenemos, que se sientan en las banques, levantan la mano para cualquier cosa del Estado Nacional, o algunas representantes de Puerto Madryn. O sea, acá le estamos diciendo, ni siquiera acá le estamos pidiendo plata, le estamos pidiendo un informe legal que, como decía el Ministro Garitano, hace cuatro meses, pero que se queden tranquilos, que se guarden el informe. Si no lo quieren firmar, que no lo firmen, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con nuestra plata. Pero esto se lo vamos a decir a cada uno. Pero le tiene que dar vergüenza a los legisladores nacionales que no tienen cómo explicar por qué no gestionan esto antes de alegremente avalar todo lo que hace el Gobierno Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!